Hola amigos, bienvenidos un día más al programa de Come Bien. Hoy queremos hacer, queremos rendir un homenaje a un cocinero vasco, cocinero muy humilde, muy trabajador, muy entusiasta, se llama Eneco Atsa y lo que pretendemos es acercar la cocina de vanguardia a la cocina de sus hogares. Bienvenidos, soy David Marqués. El plato que vamos a hacer se llama la huerta y lo que pretendemos es con diferentes tipos de verduras simular lo que es un huerto de la casa de cada uno. Para ello vamos a necesitar unos tomatitos cherries, remolacha, almendra, mantequilla, tomate, un poquito de cebollino, luego también vamos a poner unas semillas de amapola, unas mini mazorcas, unas mini patatas, normalmente las patatas pequeñitas suelen ser la mona lisa, la variedad de mona lisa, unos pimientitos de padrón, mini zanahorias, un poquito de azúcar, unas setas, brócoli, coliflor, unos ajitos, sal en escamas y sal común. Muy bien, pues vamos a empezar elaborando la tierra. Lo primero que vamos a hacer va a ser turbinar la almendra. Bueno, ya lo tenemos esto, ahora lo pondremos en una bandeja de horno. Ahora vamos a turbinar la remolacha y hacemos lo mismo que la almendra. Turbinamos y tenemos que conseguir un puré. Bueno, pues una vez ya tenemos este puré, vamos a ponerlo sobre la almendrita. Bien, lo que estamos elaborando ahora, como les he dicho, es la tierra. La tierra, aparte del color, y muy importante, le ponemos remolacha porque nos va a aportar un sabor muy potente a tierra. Va a saber, tipo los hongos, las setas, tipo cualquier tubérculo, va a ser un aroma, lo apoyamos con el sabor. Ahora el siguiente elemento que le vamos a poner va a ser la mantequilla. Para ello, la vamos a clarificar. ¿Qué significa clarificar? Clarificar simplemente quiere decir derretir. La metemos en calor y tenemos que conseguir que funda. Mira, amigos, tenemos ya la mantequilla completamente derretida y la vamos a verter ahora sobre nuestra tierra, nuestra futura tierra. Si queremos darle un toque a avellana, a la mantequilla, lo que podemos hacer es dejarla que tueste un poquito. Es decir, llegados a este punto de clarificación de la mantequilla, le damos un tueste y nos viene un aroma, un sabor muy pronunciado a avellana. Es curioso. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es homogeneizar toda esta pasta, es decir, que nos quede todo igualadito, completamente igualadito. Vamos a mezclar la almendrita. La almendrita, recordad que tiene mucho calcio. Pues ya tenemos esto. Ahora rápidamente salpimentar un poquito. Pues ahora lo metemos en el horno a una temperatura de unos 140-150 grados durante más o menos una horita. Muy bien. Siguiente proceso que vamos a hacer va a ser con los tomates. Entonces, le quitamos y lo que vamos a hacer es sacar las semillitas de dentro del tomate. Tenemos que cortar por un lado, cortamos por el otro y ahora simplemente tenemos que cortar por cada una de las paredes del tomate. Venimos por este lado, otro lado, hacemos otro corte y extraemos la parte de arriba, la corteza. Y vamos a coger las semillas. Ferran Adrià, el maestro Ferran Adrià lo llamó el caviar del tomate. Muy bien, y vamos a aprovechar todo este tomate sobrante para hacer tomate triturado que llevará la base de nuestro plato. Bueno amigos, pues por aquí tenemos por un lado el caviar de tomate, el tomate triturado, el cual simplemente hemos salpimentado, hemos puesto un poquito de azúcar para corregir la acidez y hemos ligado con un poquito de aceite de oliva. Y miren, aquí tenemos la almendrita que hemos triturado, hemos horneado junto con la remolacha. Y ven, tenemos la tierra, vamos a reservarla por aquí y a continuación vamos a hacer las verduritas a vapor. Hemos puesto a calentar agua y con un cazo vamos a poner ahora las verduritas. Una mazorquita, vamos a ponerle también una ramita de coliflor, otra de brócoli y una zanahoria. Tapamos y que cuezca este vapor. A continuación lo que vamos a hacer son las verduritas al horno. Una bandejita de horno y ponemos dos patatitas, mona lisa, un ajito que machacamos para que suelte todo su aroma. Vamos a poner un tomatito cherry, el cual le vamos a hacer unos cortecitos en forma de cruz para poderlos pelar bien. Ponemos por aquí y un pimientito del padrón. Ahora simplemente le ponemos un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Y vamos a meter esto rápidamente al horno. Y a continuación, tenemos por aquí las verduras cociendo y vamos a dar paso a la elaboración del cebollino. Cogemos unos cebollinos. Y aquí tenemos que hacer unos cortes longitudinales. Y ahora simplemente es coger las fibras que nos han quedado arriba, las agachamos y las enrollamos sobre el tronco. Una vez tenemos todos los filamentos enrollados sobre el tronco, los vamos a sumergir en agua fría. Y aquí haremos varios. Ya tenemos el cebollino por aquí hecho. Y ahora comprobamos. Tenemos hechas ya las verduritas. Comprobamos que ya estén. Están perfectas. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es cortarles la cocción introduciéndolas con agua con hielo. Así quedan al dente, justo en el punto exacto. Bueno, este es el último proceso. Y ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Vamos a retirar todo esto y emplatamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a ir con el emplatado. Para ello vamos a hacer... Vamos a poner una base de tomate. Sobre esta base vamos a poner las dos patatitas. Una la ponemos acá. Y la otra por aquí. Seguidamente vamos a poner la tierra. Vamos a cubrir todo con la tierra. A continuación vamos a poner las verduritas. La coliflor y el brócoli a modo de arbusto. El pimentito. Ahora le hemos hecho estos cortecitos para pelar el tomate. ¿Veis que bien sale? Meteremos el tomatito por aquí. Vamos a poner las semillas del tomate. Recordamos, esto es de un cocinero vasco. En el país vasco hay muchos arbustos que son de color granate, colores oscuros. Ponemos por aquí el caviar. Eso es. Y a continuación lo que vamos a poner son las setas. Vamos a hacer un, dos setas. El cebollino representa lo que serían los brotes de tierra, esas hierbas. Tenemos que deshilachar. Desfilamos así y colocaremos. Ahora vamos a darle un toquecito con la flor de la lavanda. La lavanda nos va a dar unos golpes de sabor fuertes, unos picos importantes. Ahora lo que quiero hacer es recalcar ese sabor a almendra. Nos lo aporta la margarita. Ahora recuerden que cuando tengan invitados o a sus comensales decirle que coman simplemente los pétalos. El abono nosotros lo hemos querido caracterizar o representar con las semillas de amapola. Aderezamos un poquito con sal maldón. Simplemente me queda decirles que disfruten de este platazo, de este homenaje que hemos querido rendir al cocinero Eneko Atza. La huerta. Y para terminar amigos, como siempre, les quería decir una frase del queridísimo Nelson Maldeda. Decía, mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Así que amigos, disfruten de toda la libertad y toda la armonía que nos proporciona la cocina, creando platos, platazos como el que les acabo de presentar. Les espero en el próximo programa de Come Bien. No falten.